de la noche. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes, un cielo mayormente soleado, despejado, predominando la temperatura máxima alcanzando los 27 grados centígrados que nuevamente en el transcurso de la noche baja la temperatura marcando los 16 a 17 grados. No hay pronóstico de lluvia y la humedad en el ambiente de 42 por ciento. Para el día de mañana miércoles también va a continuar ambiente muy agradable en el transcurso de la tarde, oscilando el termómetro de los 27 a los 28 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado con una mínima de 17 a 18 grados centígrados. Pero como lo estamos viendo, a partir del día jueves se vienen cambios importantes en las temperaturas. Esto a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal, el número 28 de la temporada que este mismo está ligado con un canal de baja presión y está generando lluvias, lluvias ligeras, lluvias intermitentes para algunas zonas, como lo estamos viendo el día jueves en un 20 por ciento, un cielo cerrado con máxima de 16 grados centígrados y otra vez se viene el frío, temperaturas mínimas de 7 a 8 grados centígrados que para este fin de semana el ambiente bastante fresco en el transcurso de la mañana, oscilando la temperatura de los 3 a los 4 grados centígrados, la máxima se estima que solamente esté alcanzando 9 grados y nuevamente en el transcurso de la noche vuelve a bajar la temperatura marcando los 3 a los 4 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado, disminuye la probabilidad de lluvia pero no se descarta para que lo considere. El día sábado y domingo un cielo medio nublado con temperaturas máximas de 11 a 15 grados centígrados y con mínimas oscilando de los 5 a los 9 grados celsius. Le comento las temperaturas y las condiciones para el territorio nacional, para Tijuana una máxima alcanzando solamente los 16 grados centígrados va a continuar un ambiente fresco para este día de martes con temperatura mínima de 12 grados centígrados y un cielo medio nublado en Chihuahua, Mazatlán, en Guadalajara, las temperaturas máximas que oscilan de los 23 a los 26 grados celsius, las mínimas rondando de los 13 a los 16 grados centígrados. En Acapulco excelentes condiciones, un cielo despejado con máxima de 30 grados centígrados con una mínima de 23 para el municipio de Celaya, un cielo parcialmente nublado con máxima 26, mínima de 13 grados centígrados, Reynosa 27 con 18, al igual que para Torreón, la temperatura máxima de 27 grados con un cielo totalmente despejado con mínima de 12 a 13 grados centígrados para el sur y para el sureste del territorio nacional, un cielo medio nublado es lo que va a estar dominando las temperaturas máximas de 27 a 33 grados centígrados en Tuxtla Gutiérrez, calorcito para esta tarde, las mínimas que oscilan de los 20 a los 24 grados centígrados y ya por último le comento que para el territorio tejano, para el paso, las temperaturas máximas estarían alcanzando los 18 grados centígrados con mínima de 13 y para Macal en temperatura muy agradable para este día, 27 grados centígrados con un cielo medio nublado y con la temperatura mínima de 16 a 18 grados celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes.